YouTube seguimos reaccionando a Yo me llamo Ecuador turno de José José Gala 40 José José, otro de mis favoritos de Yo me llamo Ecuador Hagamos reaccionar al imitador de Juan Gabriel, pero dio cátedra, impresionante Vamos urgentemente a reaccionar al imitador de José José que también es favorito al público Pero vieron que en los reality shows todo puede suceder, en una semana te sale bien, en la otra semana te sale mal, cualquier cosa puede pasar Así que urgentemente vamos a ir a reaccionar a José José Yo me llamo José José A ver, vamos Tremendo tema Vamos Que buen día Que buen día Wow Chau Tremendo 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 Bueno José José me gusta, me gusta un montón El imitador desde un principio dije, muy bueno Pero vieron que en las galas, obviamente en vivo, grabado, que se yo, puede salir, te puede pasar algo Obviamente la imitación no te va a salir 100% porque nunca llegas a ser 100% como el original Y en la reacción anterior de José José dijimos que bueno, faltaban como algunas cositas, detalles Pero yo siento que en esto, esto es a lo que yo me refiero siempre que digo que cuando uno canta espectacularmente como lo que es Juan Gabriel El imitador de Juan Gabriel, como que siempre se va a esperar un espectáculo, una presentación de alto nivel, con una gran imitación, como que no hay margen de error Y cuando hay imitadores como José José que hay que pulir, que hay que avanzar, que hay que mejorar un poquito Al menos a mí me parece súper bueno el hecho de ver el reality, el show Y en cada gala mejorar, yo por eso te digo Esta gala que es la número 40 Para mí esto está impecable, estás perfecto Se entiende que eso me gusta ver en los participantes que uno va avanzando Cada vez tiene pero más fino el personaje que están imitando Yo creo que con este tema, con esta presentación, con esta imitación que está haciendo de la gala 40 Yo creo que superó, se superó a sí mismo, ¿no? Lo leo en los comentarios Tremendo Las posturas, cómo se para Encima sabe amatizar sumamente bien Y aparte se lo ve sumamente relajado también Que en otras galas Y a un aplauso para el amor que había quedado Y a un aplauso para el amor que había quedado Y a un aplauso para el amor que había quedado Y a un aplauso para el amor que había quedado Yo le digo adiós Tremendo, tremendo A la jurado de Rojo Que no me acuerdo como se llama Me dejaron en los comentarios, pero no recuerdo Creo que una es actriz y otra es cantante Algo así me dejaron Es más, querían que reaccione A varias personas del jurado Y otros artistas más de Ecuador Bueno, en fin Eso, cosa aparte Bueno, lo vuelvo a decir Para mí, esta gala José José obviamente Se superó en su presentación Y bueno, nada Lo único que nos queda a nosotros Es seguir mirando Seguir viendo Cada detalle de la invitación La verdad que hay un talento impresionante En esta edición de Yo me llamo Ecuador ¿Qué más decir? Ah, traté de subir Sus presentaciones a TikTok Donde yo usualmente subo Cuando me gusta mucho Una invitación O una audición De 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 la voz Y todos estos programas Siempre estoy dando visibilidad En mi TikTok Trato de que se viralice Y Es más Hay videos de mi TikTok Con dos millones de reproducciones He subido las presentaciones Del imitador de Juan Gabriel Y He intentado subir Los videos de José José Pero Por alguna razón Tiene copyright Algunos videos me deja subirlo Del Del programa Yo me llamo Ecuador Y algunos videos No me deja subirlo Todas las presentaciones De De José José Del imitador de José José No me deja subirlo Obviamente Esta canción Voy a Esta presentación Voy a intentar de nuevo Subirlo Y si me deja Lo verán en mi TikTok Y si no me deja Bueno Van a ver Las otras presentaciones No se olviden de suscribirse Me halló mucho con eso Los leo en los comentarios Y vayan a seguirme En mi TikTok Que es el mismo nombre Del canal Igual está en la descripción Así que Seguimos reaccionando Nos vemos en un próximo video Adiós